¿Qué ha dicho el oficio? ¿Qué ha dicho el oficio? ¿Qué ha dicho el oficio? Atentamente, Ricardo Segura. Carlos Segura, Rafael Saavedra, Humberto Orduña Muñiz, Elsa María Maya Llamas, Gabriela González Montaña, Patricia Vargas Brián, Miguel Irazoqui Morales, Alejandro Díez Bracho. ¿Quién más? Anza Bracho Rosel, Mayela del Rosario Trejo Soto, Marcela Coplan Sariñana, María Cristina Costa, Marta Ivón Cruz Dávila, Enrique Espinosa Sáenz, Rafael Santruz Vina, Bárbara More Riverol, Adolfo Mondragón Marrero, Miguel Ángel Chárez Martínez, Carlos Francisco Martínez Ramírez, Leticia Canedo Macoset. Patricia Segura Pérez Valdés, Luis Domínguez Martínez, Rosa Lidia Cabazos de Alenzuela, Eduardo Carlos Albores Potisec, Ernesto Díaz Flores Bellán, Rodolfo Bellán Hombrey, María del Carmen Cruz Ramos, Josia Ramírez Garza, Jorge Anmeya Rojo, Santiago Vera González, Rosana de la Peña Aguilar, Mayra Teresa Ruiz Jiménez, Ricardo Murraya Comán, Guadalupe Martínez Guerra, Janín Montaña de la Peña, Beatriz Villarreal González, Soledad Llamas a la Torre, Ricardo Llamas Pinoceli, Marcos Moreno Favela, Alma Isla, Liliana Mesa Villarreal, Magdalena González Villarreal, Jorge Bracho González, Luis Abracho Rosel, José Francisco Obre de Ortiz, Violeta Arevalo, Arturo Niño de Rivera Herrero, Alberto Morales Ugarte y Julio Morales Guerra. Firman como Laguneros Unidos de Corazón. ¿Y no ponen plazo ni nada? No, no ponen plazo. Vamos a exigirnos de respuesta por escrito y con la documentación que compruebe la siguiente. ¿La metieron por transparencia o la metieron directo? No, es directo. Sí, directo aquí a la presidencia lo trajeron. ¿No por transparencia? No, por transparencia. Ok. Dile a Víctor que varios de los artículos que están ahí me hago un pull por algunos 60 o 70 mil pesos y que eso los voy a pagar con mi tarjeta. Ok. Y que también prepárenlo del vehículo a nombre de alguno de los que se los sacó ahí en la rifa. Eso también lo voy a pagar con mi tarjeta. Ok. Y luego ya les contestamos la semana que entra. Ok. Oye, cada uno de los nombres que vienen ahí, búscame si tienen propiedades, si han pagado el predial y el agua. Pásenlo ahorita, Javier, dile que quiero la relación de todos, de cada uno de ellos, que es lo que están pagando. Ok. Y de predial. Y de predial. Pero dile que me urge. Ok. De la tarjeta que me lo saque. Ok. Uno por uno, ¿sí? Ok. Déjamelo cheque. Y que se chequen a ver si tiene cónyuge. Si tiene cónyuge, chequen al esposo o a la esposa. Ok. ¿Sale? Sí, déjamelo. Ahora les digo de una vez. Ahora les voy.